Si estás viendo este video, eres una persona afortunada. Quiero que te des cuenta que para que tú llegaras a este momento en tu vida donde pudieras observar todo lo que te gusta observar, es porque hubo alguien que te cuidó al nacer, que te protegió al nacer y que fue extraordinariamente afectivo para lograr que tú sobrevivieras hasta el día de hoy. Quédate. Si quieres saber más de nuestra base emocional, este video te interesa. En este Tandem Training hablaremos del apego y de los estilos de apego que existen. No es mi intención llenarte de tecnicismos. Hoy sabemos que existen estilos de apego seguros e inseguros. Cuando el sistema de apego no se ve alterado, lo que vamos a encontrar es una serie de habilidades emocionales que con frecuencia te hacen sentir seguro, amado, protegido, confiado. Hace un par de días, por primera vez después de mucho tiempo, pude acercarme a mi madre y decirle, gracias, me siento muy afortunada de ser tu hija y de que tú seas mi madre. ¿Por qué te platico esto? Porque soy una apasionada del entendimiento de la mente y de cómo funciona. Y hoy sé que gran parte de las habilidades emocionales que adquirí en mi vida, como tú, y que me hacen experimentar emociones extraordinariamente positivas y me permiten aprender de las emociones que no necesariamente disfruto, ha sido por este concepto que se conoce como apego. Muchos estudiosos del apego sostienen que es una base emocional que nos permite sobrevivir para llegar a ser quien somos. Déjame explicarlo de esta forma. El apego es una disposición innata en los seres humanos que está diseñada para cuidar, proteger y de alguna manera enseñarte a explorar el mundo toda vez que naces. Cuando fuiste un bebé, eras la persona más vulnerable y quizá cualquier cosa podía amenazarte. Y alguien fungió como tu base segura. Pudo haber sido tu padre, pudo haber sido tu abuelo, tu abuela, una hermana. En muchos de los casos suele ser nuestra madre. Aquella que con sus propios recursos emocionales decidió cuidarte, arroparte, alimentarte, protegerte y por ende apegarse a ti para que tú sobrevivieras. Por eso te digo, eres muy afortunado o muy afortunada si estás viendo este video. Porque eso significa que estás vivo y que lograste que esa persona que te ama profundamente te cuidara para poder llegar a este momento. Si tienes la fortuna y la bendición de tener una madre que como haya sido te haya llevado a estar vivo o estar viva le abraces, le agradezcas y no pierdas la oportunidad de decirle te amo. Y si hoy, por alguna razón, quien fungió como tu base segura, tu madre, tu padre, tus abuelos, no están contigo, no te preocupes. También es un buen momento para conectar y experimentar gratitud a esas personas que han sido extraordinarios maestros para ti. Yo soy Taina Ramírez, coach en programación neurolingüística. Te invito a que nos sigas viendo en el próximo Tandem Training.